Hola, ¿qué tal? La pregunta sería ¿Qué es Hot Potatoes? Hot Potatoes es un conjunto de seis herramientas G-Close, G-Quiz, G-Cross, G-Match, G-Mix y D-Measure que ayudan a educadores y o profesores a publicar material educativo sin la necesidad de que sean expertos en programación Principalmente el formato de salida de este programa es HTML o JavaScript Si quisiéramos saber o definir cada una de estas herramientas sería de la siguiente manera G-Quiz facilita el diseño de preguntas con la posibilidad de que el estudiante rellene con palabras o frases como respuestas G-Close Crea ejercicios para rellenar en el espacio Hasta 100 respuestas correctas pueden especificarse para cada espacio en blanco además de la posibilidad de incluir una pequeña pista para cada espacio G-Cross G-Cross es un diseñador de crucigramas para rellenar online puedes usar parrillas esto es la parrilla de hasta 20 por 20 letras G-Mix permite crear ejercicios de ordenación de frases en el cual se pueden especificar hasta 100 respuestas correctas distintas G-Match crea ejercicios de emparejamiento u ordenación o como lo conocemos comúnmente relación de columnas una lista de objetos fijos aparecen a la izquierda ya sean imágenes o texto y una lista de objetos desordenados a la derecha por último está D-Major D-Major es un programa que sirve o bueno que principalmente su función es crear paquetes de actividades ya sea para crear un paquete donde integra varias actividades de de G-Match G-Mix G-Cross G-Close o G-Quiz o solamente una eso es HotPotatos ahora siempre me han preguntado como guardar un archivo de HotPotatos hay dos maneras de guardarlo obviamente trabajamos nuestro documento aquí ejercicio le ponemos el título y nuestra actividad en este caso estamos ocupando G-Close y es un ejercicio de frases incompletas G-Close y 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 Ok, vamos a crear las palabras, en este caso vamos a ocultar las palabras. Aquí va a ser una, seleccionamos y creamos el hoyo, cerramos, obviamente esto es un ejemplo de que no he terminado mi documento porque tengo otra cosa que hacer y lo deseo posponer, entonces le doy archivo, salvar y nos va a preguntar en donde lo queremos guardar. Yo lo voy a poner en el escritorio, le voy a poner un nombre, una prueba de gclose, y aquí hay algo muy importante, el formato con el cual se va a guardar es .jcl, que quiere decir gclose, cuando abramos un documento de gclose entonces va a cambiar el formato, igual de gquiz o gmatch. Ok, le ponemos guardar y como en el escritorio, aquí está nuestro documento. cerramos nuestro programa, y cuando deseamos volverlo a abrir, este documento para continuar trabajándolo, entonces vamos a hacer lo siguiente, abrimos nuestro programa, Hot Potatoes, le damos a la versión, bueno el programita gclose, y le damos a abrir, localizamos nuestro documento, que estábamos, que bueno como recordaremos estaba en el escritorio, que se llamaba gclose, prueba gclose, y le abrimos. Ok, aquí está nuestro documento. Ahora, esto es solamente para guardar el documento, cuando lo queremos terminar por completo, y ya no queremos hacer ninguna modificación, entonces le damos archivo, exportar, y crear una página estándar, vpeh, igual, nos va a dar un nombre, que casi siempre es el que le pusimos a nuestro documento, ustedes pueden hacerlo como quieran, seleccionamos la ruta, o donde va a estar contenido, casi siempre tratamos de que esté en una carpeta, todo junto, yo hice una aquí en el escritorio, que se llama ejercicios, se borró el nombre, le ponemos ejercicio final, y aquí el formato, como podrán ver, es .html, le damos guardar, y nos dice que nuestro ejercicio se ha creado, nos da la ruta, y lo podemos ver en el explorador, entonces aquí sería una prueba de cómo se vería nuestro documento, o nuestro ejercicio ya terminado, este documento, a menos que tengas conocimientos de programación en html, lo podrás modificar, si no, ya no es modificable, espero que esto te haya servido de utilidad, este, y cualquier duda.